Vale, si queréis comprar monedas tenéis abajo en la descripción U7Buy, la mejor página para comprar monedas ahora mismo en FIFA Y utilizando mi código SPA tienes un 5% de descuento, así que compra ya tus monedas, no esperes más Tenéis el enlace abajo en la descripción y vamos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Y como veis en el título chavales, primeras noticias de FIFA 21, por fin, vale, por fin tenemos ya confirmaciones oficiales y rumores, vale, así que vamos a verlo todo en este vídeo Este vídeo ya lo hice el año pasado, confirmadamente lo tendréis por aquí, vale, por aquí arriba, coño, ya está saliendo, joder Y espero que este también lo reviente, vale, porque brutal, vale, brutal, ya lo digo, se vienen cosas muy tochas Y esperemos que pronto también EA Sports nos vaya confirmando más, más y más, vale, pero antes que nada chavales deciros que estoy haciendo un directo casi diario en Twitch Abajo en la descripción tenéis el enlace por si me queréis seguir, vale, porque estoy jugando a Full Champions, estoy llorando muchísimo, entonces recomiendo que os paséis por allí, vale, lo tenéis abajo en la descripción Y como bien habéis dicho en el trailer anterior, realmente eso no es un trailer de FIFA 21, vale, no es el trailer oficial ni mucho menos, básicamente porque lo comentaré ahora todo el tema oficial y todo el tema de rumores y tal Es un edit, vale, que han hecho, pero a lo largo del vídeo veréis un edit de este mismo chaval, vale, que dejaré su canal abajo en la descripción, vale De un gameplay también, que está bastante chulo, la verdad, así que si lo queréis ver lo tenéis abajo en la descripción Pero vamos ya con lo importante chavales, con lo oficial, con los rumores, con las novedades de FIFA 21, que son las siguientes Lo primero y más importante es la fecha oficial del trailer oficial, vale, no el que habéis dicho antes, eso no es un trailer oficial, eso es un edit que han hecho, vale Pero el trailer oficial que va a sacar EA Sport va a salir el 11 de junio, apuntarlo en el calendario, vale, 11 de junio de 2020 claramente En un par de semanas, realmente nos falta mucho, en el evento EA Play como hace cada año EA Sport, vale En ese evento van a anunciar ya las primeras novedades de FIFA 21 y un trailer, vale, así que esperemos que haya bastante contenido Porque siempre suelen haber poquitas cosas que sacar, esperemos que este año haya más cosas Pero como estoy diciendo, 11 de junio, trailer oficial en EA Play, apuntarlo en el calendario que luego se olvida Aunque aquí lo veremos también porque reaccionaremos a ello Y bueno, si no quieres perdértelo, deja tu like, suscríbete al canal, es muy importante, activa la campanita Porque aquí veremos ese trailer, así que vamos con el siguiente porque el siguiente, ojito, ojito, siguiente Vale, el siguiente, digo ojito porque siempre lo que se pregunta todo el mundo, ¿cuándo sale FIFA 21, Spartaco? ¿Cuándo sale? Pues va a salir la última semana de septiembre, como siempre, pero este año va a ser distinto Porque siempre sale un viernes, ¿vale? En la última semana de septiembre, un viernes, pero este año, la última semana no tiene ningún viernes, ¿vale? Por lo que va a ser la semana anterior, por lo que vamos a tener el FIFA antes Y por lo que va a ser el día 25 de septiembre, chavales, 25 de septiembre tendremos FIFA 21 casi seguro, ¿vale? No al 100%, pero casi seguro que va a ser el día 25 de septiembre Y ojito, porque claro, me diréis, Spartaco, el 25 de septiembre, pero las versiones tochas saldrán antes Efectivamente, como siempre, saldrán antes y por lo tanto va a ser antes Entonces este año FIFA 21 va a ser más antes de lo normal Y ya habéis dicho que no está para nada perjudicado por el COVID-19 ni nada Porque va a seguir en su fecha de siempre, así que apuntadlo también el 25 de septiembre Aunque cuando vayáis confirmándose la información de las fechas oficiales y tal Yo lo traeré al canal, así que por eso digo que os suscribáis, ¿vale? Para estar atentos, activad la campanita y vamos con el siguiente La siguiente noticia, y es una pena la verdad, aunque ya se sabía prácticamente Y es que la Juventus y el Barça van a seguir sin estar licenciados, ¿vale? La Juventus ya sabéis que es Pia Montecalcio y tal No va a estar Kichela Rolando con la equipación de la Juve Ni Dybala ni nadie, ¿vale? Las equipaciones van a seguir siendo falsas, el escudo va a seguir siendo falso Porque el Pro, el PES, tiene la licencia de la Juve, ¿vale? Y el Barça lo que no va a estar es el estadio Ya sabéis que le sabe el Barça no el SAC, lo tiene el PES Así que seguiremos un año más sin la licencia de la Juve y sin la licencia del Camp Nou Así que una pena, pero la gente de la Juve os quedáis otro año sin la Juventus Lo siento mucho, a mí la verdad que me da igual básicamente Pero la gente de la Juve pues obviamente sí que estará más dolido Pero es lo que hay, es lo que hay, ¿vale? El PES ha pagado y es lo que hay La siguiente, chavales, es prácticamente más de lo mismo Y es sobre el Real Madrid, ¿vale? El Real Madrid este año termina contrato con EASPOR Por lo que PES está intentando pagar, ¿vale? Otra vez, como con el Barça y con la Juve Para conseguir la licencia del Madrid, ¿vale? Va a ser complicado porque el Madrid siempre está con EASPOR y tal Pero puede hacerlo, así que veremos qué pasa Yo espero que no, porque aunque sea yo del Barça, como bien sabéis Me gustaría que Madrid estuviera licenciado y tal Me gustaría que Madrid estuviera licenciado y tal Pero si el PES suelta los billetes, son los billetes Así que no sabremos qué ocurrirá Pero posiblemente, como al terminar el contrato con EASPOR el Real Madrid Posiblemente el PES lo pille No es seguro, pero puede ser que sí Así que esperemos que no Y vamos con el siguiente Vale, pasamos con una noticia muy importante Y es que FIFA 21 estará en una nueva consola, chavales Va a estar en Google Stadia, ¿vale? Una nueva plataforma, ¿vale? Que ha creado Google En el que ha contado con varios juegos de EASPOR En el que está incluido FIFA 21, ¿vale? Y de cara a FIFA 21 Pues va a estar en Google Stadia, ¿vale? Lo que no es seguro es que va a estar en FIFA anteriores, ¿vale? FIFA 20 no creo que esté Ni los anteriores tampoco Pero si queréis jugar en Google Stadia Ya os digo, no sé lo que es Yo no me he informado mucho Solo lo único que sé Es que FIFA 21 va a estar en esta nueva plataforma Consola, como lo queráis llamar Que se llama Google Stadia, ¿vale? Así que ha llegado al acuerdo Google con EASPOR Y estará en Google Stadia Así que vamos con el siguiente Y este era importante, la verdad Vamos con el siguiente Y con lo que se está rumoreando mucho, chavales Que es el VAR en FIFA 21, ¿vale? Chuboy, ¿vale? Es el presentador de EASPOR Y ha puesto un tuit, ¿vale? Hace tiempo ya De que estaban trabajando En la implementación del VAR en FIFA 21, chavales Ojito a eso Porque es increíble Sí que es verdad Que no sé cómo lo van a hacer Porque en algunos casos Va a ser un poco raro, ¿vale? Y en algunos casos va a venir bien Por ejemplo Hay muchas veces que evitan fuera de juegos Que no son Penaltis que no son Y lo del VAR ahí estaría bien Pero quizás si lo meten Por ejemplo en Ultimate Team Se alargarían mucho los partidos Y tal si Piden el VAR para solicitarlo o algo No lo sé, la verdad Puede estar bien a lo mejor Que cada rival O sea, cada persona Tenga un intento Como un ojo de halcón en el tenis Para solicitar un VAR, ¿vale? Eso creo que estaría bien, ¿vale? Que en Ultimate Team, por ejemplo Una persona Yo, por ejemplo Y mi rival Tengamos una oportunidad De solicitar un VAR Durante cada partido Eso estaría bien Pero solamente uno Porque si no El partido se alargaría muchísimo Creo yo Pero no sé cómo lo harán Pero lo van a implementar Porque si Chubo Él ha puesto Es que lo van a hacer No sé cómo No se sabe nada Pero Tiene buena pinta La verdad Tiene buena pinta Y veremos qué pasa Decidme qué opináis vosotros Abajo en los comentarios Sobre el VAR Pero parece ser Que va a estar en FIFA 21 Chavales Pasamos con el 7 Y como siempre se rumorea La portada del juego No se sabe quién va a ser Pero como bien habéis dicho Este año No ha sido ninguno del Barça Porque tiene la licencia PES Del Madrid Parece ser que como Acaba contrato Tampoco va a ser ¿Vale? Y la Juve tampoco Y parece ser que va a ser Alguien del Liverpool ¿Vale? Más que nada porque El Liverpool Si tiene una licencia con Y el año pasado Ya fue Bandai Así que Puede que vuelva a ser O Mane o Sara No se sabe quién va a ser Pero tiene toda la pinta De que va a ser alguien Del Liverpool O a mí me gustaría Que fuera por ejemplo Mbappé ¿Vale? Pero no sé yo Si va a ocurrir eso Pero bueno A mí me gustaría Pero veremos que ocurre ¿Vale? Pasamos con creo yo La noticia más importante De este vídeo Y es que FIFA 21 ¿Vale? Si tú lo compras en Play 4 Cuando salga en septiembre Y luego en diciembre Que es cuando sale la Play 5 Lo quieres comprar ¿Vale? Se van a pasar los datos ¿Vale? Si tú por ejemplo Has empezado a jugar Ultimate Team Por poner el ejemplo de siempre En Play 4 Y quieres comprar luego La Play 5 Si tienes 500.000 monedas Las vas a tener En Play 5 ¿Vale? Y en Xbox Exactamente lo mismo Esto solamente Está confirmado Por Xbox ¿Vale? En Play no se sabe todavía Pero parece ser Que va a ser así también Ya que En FIFA 14 Esto ocurrió ¿Vale? En FIFA 14 Yo tuve el FIFA 14 En Play 3 Y yo tuve el FIFA 14 En Play 4 Cuando se salió la Play 4 Y ocurrió ¿Vale? Yo pude traspasar Mis monedas Mi club Todo Mi nivel de experiencia Todo A Play 5 Así que Seguramente sea así Esperemos que sí Parece que sí Y todo que sí Así que nada Parece que sí Y ojalá que sea así Porque sería Muy bueno Y esperemos ya Por fin Que en FIFA 21 De Play 5 Los servidores vayan bien Por favor Haspor Por favor Dobby Por favor Bueno Pasamos con la novena Novedad ¿Vale? Y también Una de las cosas Más importantes Y es que Parece ser que Haspor está trabajando En un nuevo modo de juego ¿Vale? Menos mal ¿Vale? Menos mal Porque el Volta Madre mía El Volta Este año Ha sido una pedazo de mierda Decidme cuántos de vosotros Habéis jugado a Volta Durante todo el año Casi nadie Ha sido totalmente Ha sido totalmente un fracaso ¿Vale? Por parte de Haspor Así que esperemos Que este año El modo de juego nuevo Que sea Por favor Haspor Que no solamente La gente lo juega Al principio Y luego ya al final Lo dejen O evitar Porque tío Para eso no lo hagan La verdad Yo creo que Es un modo de juego Que tienen que crear Que sea jugable Durante todo el año Tío Que sea una especie De Ultimate Team Aparte de otro estilo Pero que vayan sacando Cosas Cartas No sé Algo así Pero que hagan Digamos una especie De Competencia Ultimate Team No lo sé Que haya también Para subir a Youtube Crear contenido y tal Sobre eso Porque es que Si no No sé La verdad Me ha parecido este año Que Volta ha sido un fracaso No sé que os pareció a vosotros Este vale Comentármelo abajo En los comentarios Pero Están trabajando En un nuevo modo de juego Esperemos que sea Algo usable Que sea algo decente Y Lo comentaremos Próximamente Cuando vayan sacando Más información Pero Están trabajando en ello Así que por favor Que sea jugable Y que la gente No se aburra Vamos con el último Y por último Chavales Terminamos con el lanzamiento De las betas Vale Las betas son El juego No terminado Vale La beta Que eso no me lo dice Está la versión beta La versión alfital Y La versión beta Es la versión antes Del juego final Vale Esta versión beta Siempre suele salir A principios de agosto O a mediados Más o menos Y lo envían A gente random Vale Gente aleatoria No tienes por qué ser El youtuber Para recibirla De hecho En FIFA 18 Yo la recibí Gracias a un suscriptor Que me la prestó Vale Y jugué ultimate team Meses antes De que salga el juego Vale Y se puede recibir Tanto de ultimate team Como de modo carrera Como de partido rápido Como de clubes pro Vale La recibes Random Aleatoriamente Todo Vale La recibes a tu correo Así que recomiendo Que en agosto Estés pendiente al correo Por si de asport Te envía la beta Y como estoy diciendo Puede ser de ultimate team De modo carrera De club pro O de partido rápido Vale Y veremos Que ocurre Vale En principio Los contenidos de la beta No se pueden subir a youtube Ni a twitch Ni a nada Como siempre Y veremos que ocurre Veremos si la recibo yo Si la recibe alguien de vosotros Y me la quiere prestar Pues bueno En su día Pues bueno Cuando llegue su momento La pediré O lo que sea Vale Pero bueno Si no No pasa nada Y hasta aquí chavales El vídeo sobre FIFA 21 Espero que os haya gustado Si van saliendo nuevas noticias Próximamente Obviamente Subiré Vídeo Aquí en mi canal Vale Así que estar suscritos Muy pendientes Y dejar un pedazo de like Porque como os estoy diciendo En cuanto salga la novedad En cuanto sea el día 11 Para hacer el reaccionando al trailer Todo Lo veréis aquí En el canal Así que no me enrollo más Recuerdo que tenéis abajo Mi Twitch Sígueme Y nos vemos chavales En el siguiente vídeo Espero que FIFA 21 Sea bueno Por favor Y nos vemos Chao